Muchas gracias, vamos a continuar con un bolero muy conocido de un compositor mexicano nacido en Yucatán, en nuestra tierra, Amado Manzanero. El árbol es de Guía Cones y Sal, trata de vos apagar la ley. Hoy, la guarda cruz, para pensar en ti, la cruz de la cruz de la cruz de la cruz de la cruz. Hoy, la guarda cruz, para pensar en ti, si así dejar volar, de la cruz de la cruz, para pensar en ti, la cruz de la cruz de la cruz de la cruz. Hoy, la guarda cruz, para pensar en ti, la cruz de la cruz de la cruz. y llenare de ti. Voy a pagar la luz, ahora pensar en ti. Voy a pagar la luz, ahora pensar en ti. Y así, descalcular la eliminación. Ahí donde son los recuerdos, donde no hay imposibles. ¿Qué importa vivir de ilusiones, si así soy feliz? Así soy feliz. No te abrazaré, no te abrazaré. 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 Voy a pagar la luz, ahora pensar en ti. No te abrazaré, no te abrazaré. No te abrazaré, no te abrazaré. No te abrazaré. No te abrazaré.